Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto, un espacio abierto especial porque hoy, este lunes, desde Televisión Cerrol, emitimos en HD con la intención de poder llegar a todos ustedes con la mejor imagen y sonido y comenzamos esta nueva etapa en la recta final de estas elecciones autonómicas que tendrán lugar este domingo, una cita donde los gallegos se juegan el futuro de Galicia y esta misma noche vamos a analizar tanto el panorama autonómico como nacional y con quién mejor que con el presidente nacional del Partido Popular, con Alberto Núñez Ceijó. Alberto, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir a Televisión Ferro. Muchísimas gracias y felicidades por la emisión. Muchas gracias, siempre intentando llegar de la mejor manera a todos los telespectadores. Estamos en una campaña en la que usted está en Madrid pero muy presente aquí en Galicia. Sí, siempre que hay una campaña importante y Galicia es una de las comunidades más importantes de España, pues lo lógico es que el presidente nacional tenga su cuota de trabajo y de compromiso. Si además en este caso es Galicia y por razones obvias después de ser expresidente de la Junta, pues eso es obligado. Y si además tenemos un candidato como el presidente Arrueda, pues todo va en la misma dirección. Galicia es el lugar donde ha aprendido prácticamente todo lo que es en política. Galicia es la razón por la que sigo trabajando como presidente nacional y candidato a la presidencia del gobierno y por tanto Galicia para mí lo es casi todo. Ya hablaba de Alfonso Rueda. ¿Qué nos puede decir cómo es como persona? Como político ya lo conocemos, pero ¿como persona? Llevamos trabajando juntos desde el año 2006, por tanto es mucho tiempo. Segundo, hemos trabajado inicialmente sin conocernos, me fijé en su currículum, era una persona que ya acreditaba primero conocimiento porque es secretario e interventor de ayuntamiento y segundo porque había estado ya de director general en la Junta de Galicia. Bueno, pues tuvimos una entrevista, le propuse ser secretario general del partido, estábamos en la oposición año 2006, hicimos junto la travesía de la oposición, en el año 2009 es el director de campaña, sacamos la mayoría absoluta en el 9 y sigue siendo secretario general y vicepresidente de la Junta durante mucho tiempo. Ha sido mi vicepresidente de la Junta de Galicia. En el último legislatura se incorpora el vicepresidente segundo, Paco Conde, pero lo cierto y verdad es que es secretario general del partido, vicepresidente de la Junta y hoy es la persona que más tiempo tiene acreditada experiencia de gobierno en la comunidad autónoma porque lleva 15 años en el gobierno de la Junta. Esta es su primera vez como candidato a la presidencia y por tanto podría decir primero que tiene formación, segundo que tiene información, tercero que sabe gestionar, tiene una enorme experiencia y segundo es una persona honesta. Como señalaba, es la primera vez que se va a presentar a unas elecciones, ¿cómo lo están viviendo desde el partido? Pues estamos todos como siempre en unas elecciones en Galicia volcados. La campaña del Partido Popular de Galicia es la campaña de los gallegos, es la campaña de cada pueblo, de cada lugar, es la campaña de hablar con los vecinos, es la campaña de comer juntos o cenar juntos y también hablar de Galicia y es una campaña fascinante, trepidante, ¿no? Probablemente con 30.000 núcleos de población que tiene es el 50% de los núcleos de población de España y en consecuencia tenemos que desplegarnos y lo estamos haciendo. Está el presidente Rajoy por un lado, estoy yo por otro, este fin de semana he estado el presidente de la Junta de Andalucía, la semana que viene vendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues acompañando al candidato y cubriendo el territorio para mandar un mensaje, ¿no? Nos jugamos la próxima década, nos jugamos mantener un gobierno estable, mantener un gobierno que ha gestionado bien, un gobierno, un partido, un proyecto o, pues un multipartito de cuatro o más partidos, pues intentando ponerse de acuerdo primero entre ellos y es muy difícil que una comunidad autónoma como Galicia aguante un gobierno de tres o cuatro partidos como mínimo. El objetivo del Partido Popular es conseguir esa cuarta mayoría, esa siguiente mayoría consecutiva, ¿cree que va a ser difícil conseguirla? Todas las mayorías absolutas son difíciles. Mi experiencia en las cuatro que tuve, pues cada vez que empezábamos la campaña, cada día que iba pasando, pues lógicamente te tensionaba el poder saber si ibas a conseguir la mayoría absoluta o no. Se están dando las mismas características que se dieron en las otras. La calle está bien, las vibraciones que encontramos en los lugares donde vamos son positivas, las encuestas, la inmensa mayoría de las mismas dicen que estamos en condiciones de obtener una mayoría absoluta, pero la confianza es el verdadero peligro del Partido Popular de Galicia, porque sabemos que el objetivo del resto de los partidos políticos es que el PP, ganando las elecciones, le falte un escaño para la mayoría, ¿no? Por lo tanto ellos no tienen que ganar, ellos simplemente lo que tienen que buscar es si el PP en vez de tener 38 diputados tiene 37. Pero lo que he visto es que se están dando en las mismas circunstancias y las mismas características de las últimas cuatro convocatorias electorales donde sí conseguimos la mayoría. Así que a por la quinta. Bueno, esta es la primera. Bueno, la quinta de Alfonso Rueda y la quinta digo que continúe así con su legado. Alfonso Rueda es un candidato a la presidencia de la Junta que debuta por primera vez. Cuando escuchamos de que si en el bloque está la novedad o está la moderación, pues la candidata del bloque lleva varias veces presentándose como candidata a la presidencia de la Junta, ¿no? Y lleva en el Parlamento más tiempo que yo. El Parlamento gallego, cuando yo llego en el año 2006, bueno, ya era parlamentaria y es la parlamentaria más antigua de todas las parlamentarias gallegas. Y es la segunda, porque el primero parlamentario más antiguo es el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, y el segundo parlamentario, en este caso parlamentario más antiguo, es la candidata del VEDA. ¿Cómo ve a los adversarios de Rueda? Pues mire, veo a un Partido Socialista que ha tirado la toalla, veo a un Partido Socialista que ya trabaja para el bloque nacionalista galego, veo a un Partido Socialista que ha tenido muy malos resultados en las elecciones autonómicas en el resto de España, en mayo del año pasado, han perdido todas las comunidades autónomas, solamente les queda, y por pocos votos, Asturias y Castilla-La Mancha, en el resto de comunidades autónomas gobiernan el PP, me refiero a las que se sometieron a las elecciones, y veo, por tanto, un Partido Socialista que ya está trabajando para el VEDA, porque el objetivo del PSOE no es ser el segundo partido de Galicia, el objetivo del PSOE es que el PP no gane. Y para que el PP no gane, dado que ellos están con un porcentaje de voto muy bajo, pues están intentando ayudar al bloque, a ver si esto es posible, ¿no? En fin, he visto a un Partido Socialista muy desfigurado, sin un líder y sin un programa. Y después veo al VEDA intentando decir que no son lo que son, intentando ocultar su mensaje, intentando ocultar su historia, su biografía, su programa electoral. Pero claro, es que todo el mundo conoce lo que ha pasado, porque el bloque socialista llegó y va presentándose a las elecciones durante décadas, ¿no? Al final sigue siendo un partido que le ríe las gracias al independentismo vasco con Bildu, al independentismo catalán con Escarra y con Junts, sigue siendo un partido que va a las manifestaciones a favor de los presos de ETA, sigue siendo un partido que va en las listas electorales, en las europeas, en la misma papeleta en coalición que Bildu y Escarra Republicana de Cataluña, sigue siendo un partido que plantea que en las escuelas gallegas solamente se puede hablar gallego y por tanto una escuela monolingüe, sigue siendo un partido que cada vez que tenemos una propuesta de innovación o de tecnología o energética o de ampliación de la inversión extranjera o nacional en Galicia, sigue siendo el partido del no. Y claro, importar la división y la fractura de la sociedad vasca o de la sociedad catalana a Galicia o a un gallego que quiere a esta tierra, evidentemente tenemos que luchar para que no sea así. Señalaba que los gallegos el próximo domingo, 18 de febrero, tienen la elección de elegir el modelo gallego o el modelo de Sánchez. ¿Qué nos queda en cada modelo? El modelo gallego es el que conocemos, es el modelo de pagar las facturas, de pagar lo que se debe, de no gastar más de lo que se tiene, de ser la comunidad que menos ha incrementado su deuda desde hace 20 años, de ser una comunidad que está en este momento transformando toda la red de hospitales del Servicio Gallego de Salud, aquí en Ferrol, si tomamos el coche, vamos a La Coruña, bajamos a Santiago, los tres hospitales se están ampliando, se están remodelando, se están haciendo hospitales prácticamente nuevos, hemos hecho el hospital de Lugo Nuevo, el hospital de Vigo Nuevo, estamos reformando el hospital de Pontevedra, el de la Mariña Lucense, en definitiva toda la red de hospitales del Servicio Gallego de Salud. Y cuando cogemos los datos de la sanidad que emite el Ministerio de Sanidad, pues acreditamos que Galicia es una de las dos, tres comunidades con mejores datos sanitarios. Sigue siendo un modelo educativo el nuestro, que ahora que acaba de salir un informe internacional que mide la calidad de la educación, no solamente en las comunidades autónomas de España, sino más de 30 países, pues Galicia, Madrid y Castilla y León son las tres comunidades con los mejores datos educativos y con menor abandono escolar. Por tanto, es un modelo económico de crecimiento económico y de servicios públicos que funciona. Y yo no quiero que Galicia deje de funcionar y que Galicia se abríe por el independentismo, ni por el soberanismo, ni por el nacionalismo. Y el modelo de Pedro Sánchez lo conocemos. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno porque ha pactado con un partido independentista una amnistía y por tanto esos votos que necesitaba se los dan a costa de conculcar la Constitución y a costa de que usted y yo no seamos iguales ante la ley en relación con los independentistas catalanes porque ellos infringen la ley y no les pasa nada y si usted o yo le infringimos, lógicamente no se aplica. Y sigue siendo un modelo donde gobierna el que ha perdido las elecciones en España. Es la primera vez en 45 años que el presidente del gobierno ha sacado menos votos que el jefe de la oposición. Y además, cuando cogemos los datos económicos de los últimos cinco años, pues somos el país con más paro, el doble de la Unión Europea. Paro femenino, paro juvenil y el paro en global. Somos el país que más ha incrementado la deuda pública en los últimos cinco años. Somos el país de los países, tres, cuatro países que menos ha crecido su economía y somos el país que más ha incrementado los impuestos y que la disponibilidad, la capacidad de compra que tenemos los españoles hoy es menor que cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno. Por tanto, no hay principios éticos, no se respetan las leyes, se le dice que los jueces son unos corruptos y unos prevaricadores simplemente por hacer cumplir la ley, a los fiscales se les manipula, como hemos visto en el Tribunal Supremo, y después se ocupan las instituciones. Se pone el fiscal general a una ministra del gobierno, se pone en el Tribunal Constitucional a otro ministro del gobierno y a un asesor del gobierno, se utiliza el CIS para hacer encuestas a favor del PSOE y se pone en el CIS a una persona que está en el Comité Federal del PSOE. Bueno, en definitiva, se baja la calidad democrática, se incrementa claramente algo peligrosísimo, que es que aquellos que no creen en nuestro país, los independentistas, sean los que tienen la llave de la gobernabilidad y por último, desde el punto de vista económico, somos un país medioque. Con respecto al Partido Socialista que estaba hablando y los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez coincidiendo con esta campaña, habla que va a llegar la alta velocidad en el interior de Galicia, supuestamente ahora en marzo, llevamos meses con estos anuncios, cree que llegará de verdad en marzo, también aquí en Ferrol hablaba de ese tan demandado durante tantos años buque de aprovisionamiento. El buque de aprovisionamiento lo solicité yo siendo presidente de la Junta de Galicia hace cuatro años. Hablé con la ministra de Defensa, se lo pedía el presidente del gobierno, señor Sánchez, las veces que le visité en Moncloa, la respuesta fue siempre que no. Ahora bien, aparece la campaña electoral, entonces cogemos un Falcon, un avión que pagamos todos los españoles, viene a Ferrol y dice que va a hacer lo que no ha hecho durante todos estos años. Por cierto, la Junta Electoral Central le ha abierto un expediente por utilizar medios del Estado y por hacer un anuncio electoral cuando durante la campaña electoral los gobiernos no pueden hacer anuncios electorales. Lleva tres instrucciones de la Junta Electoral Central el presidente del gobierno. Oiga, que el presidente del gobierno, la Junta Electoral, llena de jueces, le digan que es reincidente, incumpliendo la ley electoral, es algo sorprendente. Lo que es evidente es que el presidente Sánchez no tiene la brújula. Galicia no existe. Yo también era presidente de la Junta cuando llegó a la alta velocidad a Orense. Se comprometieron que los trenes de alta velocidad llegarían en verano del año 21. Estamos empezando la primavera del año 24. Por consiguiente, por favor, que no nos tomen el pelo. Y hablando de Ferrol, claro, es que lleva cinco años en el gobierno con más dinero que nunca, con más impuestos que nunca y pactando. Dicen que con el bloque nacionalista galego mejorar los accesos ferroviarios a Ferrol y, como usted sabe, están como están. De hecho, en el Senado, el senador popular José Manuel Rey hace unos días presentaba una moción pidiendo esa urgente mejora de las infraestructuras ferroviarias del tren, de esa línea tan obsoleta de Ferrol-Coruña. Una moción que ha sido aprobada a excepción del apoyo del Partido Socialista. ¿Llegará Ferrol a tener unas infraestructuras del siglo XXI? Con el Partido Socialista, ¿no? Usted lo ha referido, ¿no? Fíjese, en campaña electoral incluso votan que no. Y claro, votan que no porque sería una broma que ahora dijesen que van a hacer lo que no han hecho en los últimos cinco años. No, pero yo creo que Ferrol no está en el radar del Partido Socialista y más desde que ya gobernamos. No porque antes no hubiésemos ganado, sino porque a José Manuel Rey le faltaron 200, 300 votos para la mayoría absoluta, ¿no? Por eso es muy difícil conseguir las mayorías absolutas. Pero yo he estado en Ferrol, esta es la segunda vez que vengo en campaña y he visto un Ferrol que por lo menos empieza a moverse y he visto un casco y he visto las inversiones de la Junta de Galicia del plan Resurve y que el casco está empezando a rehabilitarse. Han empezado a mejorar un poco los precios del casco bello de Ferrol y estoy viendo que en el puerto se están moviendo las cosas. Ese proyecto le quería preguntar, ¿qué le parece el proyecto que han presentado conjuntamente la ayuda de la Junta con el Ayuntamiento de Ferrol para abrir Ferrol al mar? Pues es una reivindicación histórica, es una reivindicación de la época de Juan Juncalla, de la época, por supuesto, de José Manuel Rey y hemos trabajado para conseguirlo. Y la Junta de Galicia ha puesto su parte, el puerto cuya autoridad portuaria nombra la Junta de Galicia ha puesto la suya y el Ayuntamiento ha puesto la suya. Tenemos una oportunidad una ventana de oportunidad en Ferrol. También, en este momento, desde el punto de vista deportivo, Ferrol está de moda, desde el punto de vista del deporte rey, que es el fútbol, se va a hacer una inversión importante en el estadio para adecuarlo a las expectativas del raciocinio de Ferrol. Esto es. Y estoy viendo que Ferrol tiene ya un puerto conectado por ferrocarril, que los contenedores y la posibilidad de activar la actividad está ahí. Vamos a seguir con los jackets y con la eólica marina y espero que las fragatas, que llevan también retrasadas mucho tiempo, pues empiecen a dinamizar la economía de Ferrol y, entre todos, tirar. Y el pacto de Estado por Ferrol. Lamentablemente, el gobierno de España no le hace ni caso, pero yo lo que le puedo asegurar, como candidato a la presidencia del gobierno de mi país, es que ese pacto por Ferrol es un pacto que yo elaboré siendo presidente de la Junta con José Manuel Rey y el gobierno y me vincula ante cualquier responsabilidad futura en la presidencia del gobierno. Por tanto, para mí, Ferrol es una prioridad dentro de las prioridades. Seguimos hablando del Senado. Se daba luz verde a una ley anti-Ocupa presentada por el Partido Popular con el objetivo de elevar el castigo penal y agilizar los desalojos. El siguiente paso será llevarlo al Congreso de los Diputados. ¿Qué cree que va a pasar y qué va a suponer esta normativa? Pues bien, en el Senado, como usted sabe, tenemos mayoría absoluta en el Partido Popular y hemos aprobado una ley que va a nuestro programa electoral, que es que un propietario pueda recuperar su casa. Porque si se entra en una casa ultrajando el derecho de propiedad y un propietario se queda sin casa y ve que no puede recuperarla porque hay un entramado legal que imposibilita en tiempo rápido poder recuperar la casa, eso lo tenemos que cambiar. Entonces, el planteamiento es que en 24-48 horas una persona puede recuperar lo que es suyo. Ahora va el Partido Socialista votado en contra. Bueno, ahora va al Congreso. Es verdad que Junts y el PNV se abstuvieron. Si Junts y el PNV se abstienen en el Congreso, se aprobará la ley porque al Partido Popular le faltan cuatro votos para conseguir aprobar leyes. Por tanto, es un compromiso electoral de reponer la propiedad de una casa en favor de su legítimo propietario. Si hay problemas sociales, que a veces los hay, lo que tenemos es que buscar una solución social a personas vulnerables que no tienen vivienda, pero lo que no podemos en ningún caso es mirar para otro lado, donde hay casas, hay edificios, y hay barrios donde se ocupan casas, no solamente en Galicia, sino mucho más en Cataluña, en Barcelona, en las grandes áreas metropolitanas, y se monta, puso un enorme follón y el gobierno pues mira por otro lado. Pero en fin, el Partido Socialista votado en contra, yo lo lamento profundamente, pero vamos a ver si somos capaces de aprobar en el Congreso. Este fin de semana daba a conocer que Junts le había propuesto gobernar si aceptaba la amnistía, señalaba que tuvo 24 horas para desestimar esta propuesta, y señalaba que la reconciliación completa con Cataluña no pasaba por una amnistía, sino por un indulto condicionado por tres aspectos inamovibles. ¿Cuáles son? Pues mire, primero, el Partido Socialista está intentando intoxicar, diciendo que yo tuviese admitido también la amnistía, en el supuesto de que Vox me hubiese dejado... Bueno, yo comprendo que el Partido Socialista está en una situación lamentable. Está intentando a martillazos meter algo que es ilegal dentro de la Constitución española y dentro de los tratados europeos. Por lo tanto, la amnistía es imposible y, en consecuencia, además de ser ilegal, es inmoral. Y es inmoral porque rompe el principio de igualdad. Los indultos en un país requieren una serie de requisitos y no se da ninguno. El primer requisito es que las personas que están buscadas por la justicia vengan a España, se pongan a disposición de la justicia, entren en prisión, sean juzgados y, después de ser juzgados, pidan el indulto. Se comprometan a no repetir los actos delictivos y que el tribunal sentenciador haga un informe favorable a esos indultos. Ninguna de esas condiciones será. Y, por tanto, cuando se dice, oiga, no, es que el PP no ha hecho esto porque no ha podido. No, yo no soy el PSOE, yo no soy Sánchez. No soy Sánchez. Para mí, la amnistía es una línea roja. Para Sánchez ha sido una oportunidad política. Y prueba de que no soy Sánchez es que yo estoy aquí hablando con usted como jefe de la oposición y no como el señor Sánchez, presidente del gobierno, gracias a la amnistía. Por lo tanto, la amnistía es ilegal y es inmoral y no se da ninguna condición para poder hacer un indulto porque las personas que están buscadas por la justicia no van a aceptar ninguna de las condiciones que somete el ordenamiento jurídico español para un eventual indulto. Una ley que no llegó porque Junts se mostró negativo ante ella, cree que va a salir finalmente adelante y cree que va a pasar el filtro de Europa. Sin amnistía no había investidura en favor de Sánchez y sin amnistía no habrá legislatura con Sánchez de presidente. Por tanto, buscarán la fórmula que fuere. Europa, yo creo que Europa va a tumbar esa ley. Creo profundamente en el Estado de Derecho Europeo y creo que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea puede declarar ilegal esa ley de amnistía una vez que se apruebe. ¿Qué tal está viviéndose salto a la política nacional? ¿Qué tal en Madrid, echando en falta Galicia? Desde el punto de vista personal o desde el punto de vista familiar, sí, pero desde el punto de vista profesional, pues es una oportunidad que lo tiene muy poca gente. Hay muy poca gente que puede ser candidato a la presidencia del gobierno, hay muy poca gente que puede ganar unas elecciones generales y mi primera intervención en el Congreso de los Diputados, la primera intervención fue mi discurso de investidura. Por tanto, bueno, yo estoy satisfecho con lo que hemos conseguido en este casi dos años. Hemos ganado todas las elecciones, las autonómicas, las municipales y las generales, pero es evidente que no hemos conseguido el 100% de los objetivos. Eran conseguir 4, 5, 6, 7 diputados más y poder estar en la presidencia del gobierno. No ha sido así, pero entre los principios y el poder, yo siempre me voy a quedar con los principios. ¿Cuánto cree que va a durar esta legislatura? Lo que diga el señor, pues ya no. Quedan 3 años y medio para ir continuando con este curso en el que iremos viendo a ver qué es lo que sucede, pero usted se ve gobernando. Mire, yo creo que estamos empezando la legislatura. Lamentablemente la política española está en una situación de enorme inestabilidad. Tenemos el presidente más débil de la democracia, el gobierno más dividido de la democracia. Depende el gobierno de 5 partidos, depende de los 5 diputados de Podemos, de los diputados de Junts, de los diputados de Esquerra, de los diputados del PNV y de los de Bildu. Y si estos 5, alguno de ellos falla, no se aprueba nada en el Congreso de los Diputados. No tenemos ni siquiera calendario cuando se puedan aprobar los presupuestos del Estado. ¿Que lo sabrá? Bueno, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos porque no tienen suficiente mayoría para pasar estos presupuestos y el techo de gasto en el Senado. Vivimos en un desgobierno y el señor Carles Puigdemont decide, cada vez que se reúne el Congreso, lo que va a pasar en el Congreso. Es decir, lo que está sucediendo en España se decide fuera de España por una persona y un grupo de personas que están buscadas por la justicia y que además no quieren ser españoles. Bueno, esta es la situación en la que vivimos en este momento. Por otro lado, acordaba con el Partido Socialista la reforma de la Constitución en el artículo 49 para renovar ese Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree que ve visos de que de verdad Pedro Sánchez quiera llevar a cabo esta reforma? Bueno, de momento no. De momento lo que ha intentado es engañarnos y lo que ha intentado y conseguido es ocupar las instituciones del Estado. Como le decía antes, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS, el CNI, el Consejo de Estado, todo esto son militantes del Partido Socialista. Y lo que pretende ahora es politizar el Consejo General y controlar el Poder Judicial. Nosotros lo que pretendemos es profundizar la independencia del Poder Judicial y lo que pretendemos justamente es lo contrario, despolitizar cualquier atisbo de partidismo en el ámbito judicial. Ha sido bueno que el Ministro de Justicia Europeo, el comisario Reyners, haya aceptado supervisar las conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y nosotros lo hemos dicho muy claro. Es decir, puede haber renovación del Consejo con una nueva ley, pero tiene que haber ley y renovación del Consejo. ¿Ley para qué? Pues para que no se vuelva a poner las manos de los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial. Para que no pueda un ministro pasar al Consejo General del Poder Judicial o un ministro pasar al Tribunal Constitucional. Para que no se pueda nombrar un ministro fiscal general del Estado. Por tanto, independencia del Poder Judicial y renovación del Consejo de forma simultánea. Si lo que se pretende exclusivamente es controlar el Consejo y que no haya independencia, pues nosotros no vamos a entrar en este tipo de falacias y de mentiras. Porque si algo hemos aprendido en estos años, que lo que necesita España es reforzar el Estado de Derecho. Porque si tuviésemos un gobierno que respetase el Estado de Derecho, la amnistía no se estaría tramitando y por lo tanto el independentismo tenía muy claro que todos somos iguales ante la ley y que no hay una casta de políticos que tengan impunidad. Y que los abogados de esos políticos buscados por el Tribunal Supremo no pueden redactar las leyes, ni la ley de amnistía, ni ninguna. Por otro lado, quería preguntarle qué opina de la situación del día de hoy, de estos días, semanas que ya vamos atrás, con las reivindicaciones por parte de agricultores, ganaderos y se sumaban este fin de semana también transportistas. Pues mire, el gobierno ha tratado con mucho desdén los problemas evidentes que tiene el campo español. Aquí tenemos suerte y tenemos agua, pero si usted baja a partir de Madrid y coge ya desde Cataluña hasta Algeciras, toda la franja mediterránea tiene unos problemas enormes de agua, pero también los tiene Castilla-La Mancha, los tiene la Galicia, perdón, la Andalucía del interior, por supuesto, Murcia, Valencia. En definitiva, bueno, en los últimos cinco años no se han hecho infraestructuras hídricas, no se quiere construir ningún tipo de embalsamiento de agua. Por tanto, hay una enorme ideología en el ámbito del medio ambiente. Además, durante los últimos cinco años se le ha dicho a los agricultores que desperdician agua, que el Plan Nacional del Agua es innecesario. Se le ha dicho a los agricultores que los lobos es una especie absolutamente sagrada que no se puede tocar y están destrozando rebaños en la cornisa cantábrica. Bueno, y además se ha dicho que lo que hay que hacer es no consumir carne. Esto lo ha dicho el ministro de Justicia, perdón, el ministro de Consumo anterior, ¿no? Y además lo que se les ha planteado es, pues que no se puede rebajar el IVA de la carne y del pescado ni de la conserva. Se puede rebajar el IVA de la pasta o de los huevos o del pan, pero el pescado y la carne no se puede tocar el IVA y, por tanto, con un incremento enorme de los precios y de las materias primas, de los forrajes, de los piensos, de la electricidad, del gasóleo, pues los productores de carne y los pescadores tienen enormes dificultades para cubrir los costes. Eso ha reventado y el gobierno se ha tratado con desdén. Y yo creo que cuando unas personas dejan de trabajar y se meten en su tractor y se van a las carreteras en puro invierno, se les debe de escuchar y se les debe de aceptar muchas de las propuestas que plantean, que son básicamente, primero, que se baje el IVA los productos de la cesta a la compra y, segundo, que se desburocratice todos los papeles y todos los requisitos administrativos que se le piden a los agricultores y, bueno, que se les deje en paz, que se les deje vivir, que los agricultores y los ganaderos son los primeros que protegen el medio ambiente, porque si no funciona el medio ambiente, ellos no pueden trabajar, ¿no? En fin, y adicionalmente, pues se les ha pedido, o se les ha dicho que se va a poner otro nuevo impuesto para la agricultura. Esto ha reventado lamentablemente, pero yo he visto al señor Sánchez viajar muchas veces a Bruselas. Ha viajado mucho más para hablar de la amnistía que para hablar de la agricultura y eso es, lógicamente, doloroso. Yo espero que se reconduzcan las cosas y que el gobierno sea mínimamente sensible. Nosotros hemos planteado, porque gobernamos en 12 comunidades autónomas, una propuesta para la agricultura, para la ganadería y para la pesca. Está a disposición de nuestras propuestas del gobierno. También ha pedido la cabeza de Marlaska por el asesinato de esos dos guardias civiles enfrentados a una narcolancha en Barbatecádiz. Bueno, el ministro Marlaska ha ido un día como hoy, por la mañana, ha dicho que todo el campo de Gibraltar y que toda aquella zona tiene las medidas de seguridad suficientes. La población, la Junta de Andalucía, los alcaldes de la zona, están avisando de que se están produciendo verdaderas mafias, no solamente de tráfico de drogas, sino también de vidas humanas y de personas que vienen a las costas españolas. Han dicho que están desprotegidos, que no tienen medios. El ministro, por la mañana, dice que tiene suficientes medios y por la noche vemos como unos guardias civiles, cumpliendo su deber, aparecen en una pequeña Zodiac y se enfrentan a una enorme embarcación que los atraviesa y asesina a dos guardias civiles y uno está en un estado crítico. Yo entiendo que el presidente del gobierno tiene que pedir responsabilidades inmediatas al ministro y si el ministro no dimite, el presidente no debe cesarlo. Esto ocurre en cualquier país occidental. Si usted no puede ir por la mañana a un lugar donde se le dice, aquí hay verdaderos problemas, aquí hay verdadera mafia, aquí hay verdaderos tráficos ilegales, aquí la mafia tiene más medios que las fuerzas y cuerpos de seguridad. Dices que no, que todo está perfecto y por la noche asesinan a dos guardias civiles y a otro pues está en una situación, insisto, crítica, donde se acredita que no tienen medios. Por consiguiente, eso es un enorme, en fin, no se puede admitir este tipo de cuestiones que pasan en nuestro país y que las mafias tengan más medios y que la Guardia Civil y la Policía Nacional no tengan medios para controlar a las mafias y que sean ellos los que controlen a las fuerzas de seguridad. Se nos está acabando el tiempo en este espacio abierto, pero antes de finalizar me gustaría preguntarle si creen las encuestas en eso que dan todas, la mayoría absoluta, Alfonso Rueda conseguiría más de esos casi 38 escaños, a excepción del CIS, nuevamente. Bueno, el CIS es la encuesta del Partido Socialista, el problema es que la pagamos todos, ¿no? El CIS nos cuesta 16 millones de euros haciendo encuestas gratis para, bueno, levantar la bancada del Partido Socialista y decir que todo no está perdido. Bueno, yo he dicho, reitero, las encuestas son ciencia demoscópica y son ciencias inexactas y en la última semana habrá indecisos que en las encuestas no dicen a quién van a votar y hay una bolsa de abstencionistas que probablemente ahí esté, pues, el reforzamiento de la mayoría absoluta o por el contrario una mayoría absoluta muy ajustada, ¿no? Por tanto, yo digo, vayamos a votar, vayamos a votar el domingo, votemos por un partido, por un programa, por un proyecto y por un presidente que si sale va a poder hacer exactamente lo que dijo en campaña y pactar solo con los gallegos. Finalizamos ahora así preguntándole qué se juega Galicia y en este caso Ferrol, ¿por qué tiene que funcionar Galicia? Mire, Galicia se juega un modelo que funciona y Galicia se juega, pues, un partido político que es leal con los ciudadanos, que no les miente, que no les dice una cosa en campaña electoral y hace la contraria al día siguiente y que tiene un compromiso con los electores. Nosotros queremos hacer una alianza que salga directamente de las urnas sin intermediarios que es con todos los electores, con todos los votantes. El resto de partidos, su alianza nada tiene que ver con sus programas porque se tienen que poner de acuerdo y hay programas contradictorios entre sí y especialmente el programa del bloque que es un programa, en mi opinión, que perjudica a Galicia de forma continuada porque la quiere separar del resto del país, porque perjudica la calidad educativa de los niños porque los quiere hacer monolingües cuando aquí somos bilingües y nuestro problema es también conocer y saber inglés, no solamente castellano y gallego y que perjudica a la sociedad porque la divide y la fractura entre la sociedad nacionalista y el resto, que es la mayoría. Y un partido socialista que está en horas bajas, que ha perdido en todas las comunidades autónomas, salvo en dos, y que no hay programa de gobierno, ni proyecto, ni candidato, prueba de ellos que están intentando apoyar al bloque nacionalista galego. Galicia se juega estabilidad, gestión, experiencia y rigor frente a un multipartito que no sabemos ni siquiera cuál es el programa que van a aplicar porque como hay 4 o 5 y para ponerse de acuerdo entre ellos, imagínense, fíjense lo de sumar, ¿no? Sumar empieza con Podemos, Podemos va mutando de nombre y al final aparece Sumar. Bueno, pues un partido que dice que suma, hay 15 partidos en Sumar, lo que dice que suma, lo primero que consigue es una resta porque el Podemos se va de Sumar y automáticamente entiendo yo que deberían de cambiar el nombre al partido y en vez de Sumar que ponga Restar y Podemos. Pues, en fin, si esto va así, comprenderá usted que Galicia no está para bromas. Alberto Noñadez, hijo presidente nacional del Partido Popular, ha sido un placer tenerle esta noche aquí. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, buenas noches. Y gracias también a todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube y también en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.